¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállate! Es una garantiza! Te ha chocado las cargas ¡Gracias! Muy contentos. Seguimos una línia muy buena, mejoramos. A sobre las posiciones también se agrae, en quarts, allí hay gente, y muy bien. De verdad que muy contentos. A ver si seguimos así. La constancia, no? Y que viven todas. No tengo una jugadora en concret que dice, ostras, se hace con esta jugadora. Es un bloc, un muy buen bloc, con una buena portería, y la verdad es que estamos muy contentos. Los cuatro oídos, los tres oídos. Un ruido de sal. El río de sal. El reto de sal. Un ruido de sal. Un ruido de sal. El reto de sal,